Mi nombre es Tatiana Piñero Laverde y soy la directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. ¿Cómo se siente esta noche después de haber obtenido esta importante distinción? Pues de verdad que me siento muy orgullosa de recibir esta nominación y este premio porque Bogotá es la puerta de Suramérica y Bogotá es el corazón de Colombia y en efecto en temas de negocios gracias a su red hotelera, gastronómica, de centros de convenciones y demás, pues es el primer destino turístico de Colombia. ¿Qué cree que le diferencia a Bogotá de las demás ciudades que le ha permitido ganar, llevarse este premio esta noche? Bogotá es una ciudad pujante, una ciudad que ha venido trabajando en todos los temas, desde lo social hasta lo de la seguridad para hacer que los hombres y las mujeres de negocios vean a Bogotá como ese epicentro adicionalmente porque está ubicado en un punto estratégico donde a cinco horas, seis horas de Nueva York, seis horas de Sao Pablo, seis de Buenos Aires, entonces hace que sea un punto estratégico para que los hombres de negocios puedan venir a hacer eso, sus negocios. ¿Qué planes para repetir el premio en la próxima emisión? Continuar trabajando en la red hotelera, en la red de centros de convenciones, de salas de juntas, en la conectividad, sobre todo estamos trabajando fuertemente en hacer que las empresas de aviación lleguen directamente a Bogotá porque tenemos con que el nuevo aeropuerto del Dorado recibe, tiene la capacidad para recibir precisamente los vuelos directos de muchas partes del mundo y así hacemos que puedan ver a Bogotá como el punto estratégico para reunirse y hacer negocios. Muchas gracias, felicitaciones. A ustedes, muchísimas gracias.